Un hombre, aún sin identificar, se encontraba en este sector del barrio San Bosco, en el centro de Cali, cuando fue atacado por desconocidos que le propinaron varios impactos de bala dejándolo gravemente herido. Habitantes del sector atribuyen el hecho a una posible retaliación en contra de indigentes. Como fumamos muchas cosas, entonces están fumigando, están fumigando allí en toda la esquina. El hecho se da solo unas horas después del asesinato de la niña María Teresa Díaz, de 14 años, quien como se ve en estas imágenes conocidas en exclusivo por Telepacífico Noticias, se preparaba para ser ingresada a un centro de rehabilitación ayudada por este comerciante de la zona. Ella estuvo desayunando acá, en la empresa, y quedamos de darle los almacenitos a diario, pero desafortunadamente la asesinaron y no pudimos cumplir con esa meta. Habitantes de este sector denuncian estar acechados por los indigentes, pero rechazan estos homicidios selectivos en su contra. Es preocupante porque es gente humana, igual que nosotros, entonces también merecen ser vigilados, cuidados, el respeto a la humanidad. Extraoficialmente se conoce una cifra cercana a las 11 muertes violentas de habitantes de calle en lo corrido de este año en Cali.